hola amigos hoy un especial agradecimiento a todos los que visitan mi canal ven mis vídeos comentan comparten o le dan me gusta también agradezco de corazón a todos los que se han suscrito a mi canal pues cada día somos más en esta gran familia marca alza 22 y espero seguir sumando suscriptores con tu ayuda será posible expreso mis mejores deseos que dios te colme de bendiciones salud amor paz prosperidad abundancia felicidad y éxito bienvenidos el tema de este vídeo es cómo descubrir tus talentos bueno como les dije en el vídeo anterior un talento es la capacidad para ejercer o desempeñar una ocupación o actividad en la que nos sentimos a gusto ahora les voy a explicar algunos pasos muy importantes para lograr descubrir cuál o cuáles son nuestros talentos no es que sea una fórmula mágica ni mucho menos pero si es una manera muy apropiada para lograrlo el primer paso es hacerte un examen de autoconocimiento a conciencia puede ser en la soledad de tu cuarto haz un ejercicio de relajación y empieza a analizar qué es eso que realmente te gusta que te apasiona a la hora de realizarlo que te llena de felicidad de gozo cuáles son tus capacidades analiza qué actividades más acorde con eso que tú quieres ser tienes que estar dispuesto al cambio a aceptar eso que te dice tu voz interior piensa con libertad deja volar tu imaginación dale rienda suelta a tus pensamientos piensa si eso que haces ahora te gusta o estás ahí por necesidad y analiza qué debes hacer para ser feliz piensa cuál es esa actividad en la que te destacas fácilmente ante los demás mira en tu interior que te apasiona que te gusta que sientes que haces con un verdadero gusto con amor para muchos es muy fácil o les gusta y se destacan en matemáticas a otros les gusta la literatura la música el dibujo se le facilitan los negocios o fácilmente desarrollan habilidades para un deporte en fin infinidad de profesiones pero que realizadas compasión nos pueden llevar al éxito cuando hayas identificado eso que te apasiona pues habrás descubierto tu talento entonces dedícate a trabajar en él para perfeccionarlo paso 2 si aún con este autoexamen sientes que no has logrado encontrar tus talentos entonces acude a tus familiares o allegados que son quienes mejor te conocen y tú confías en ellos por ser cercanos a ti pregúntales qué es eso que ellos ven especial en ti en qué te destacas en qué actividad te consideran más apto para hacerla pregúntale según ellos a qué deberías dedicarle tiempo para perfeccionarlo pues ellos son los que constantemente te ven en las reuniones familiares y conocen tus capacidades y tal vez muchas veces te lo han dicho entre chiste y chanza pero queda ahí y no le has puesto el cuidado ni el interés debido para dedicarte a esa actividad en busca de ser exitoso y feliz entonces de acuerdo a lo que ellos consideren que es en lo que te destacas mira si a ti realmente te gusta y dedica tus energías a perfeccionarlo y a sacarle provecho cuando te desempeñas en lo que te gusta lo más importante es poner eso que tú sabes al servicio de los demás sin detenerte a mirar el bienestar económico eso pasa a un segundo plano porque tu interés es realizar con gusto eso para lo que estás preparado y que haces con verdadero apasionamiento no importarán los días ni las horas que debas dedicarle pues será un gusto hacerlo pero eso no se quedará ahí pues el universo o dios se encargarán de devolverte bendiciones bienestar felicidad éxito y por supuesto dinero que es lo que todos buscamos en el próximo vídeo les explicaré cómo cultivar y explotar nuestros talentos bueno si les gustó el vídeo los invito a compartirlo a darle me gusta o si quieren dejarme algún comentario todo será bienvenido esto es muy importante para mí nuevamente mi más sincero agradecimiento a todos los que ven mis vídeos también a los que ya se han suscrito y de antemano agradezco a todos los que tomen la decisión y se suscriban a mi canal no te quedes ahí da el primer paso suscríbete ayúdame a crecer en youtube gracias y bendiciones